Hola, bienvenidos. Soy Sofía Tajaguerce y en este vídeo os mostraré cómo buscar documentos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su página web. Sin embargo, antes de comenzar la búsqueda, me gustaría comentaros que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano de Tratado de las Naciones Unidas compuesto por 18 miembros independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus estados parte. Algunos de los derechos contemplados por el pacto son a la educación, a una vivienda adecuada, a la seguridad social, al agua y al saneamiento, entre otros. Comenzaré explicando cómo encontrar las comunicaciones individuales emitidas por el Comité. El primer paso consistirá en escribir en el buscador de Google del ordenador Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Seleccionaremos la opción que nos lleva a la página web de Naciones Unidas. En la nueva ventana que se abre, el segundo paso consiste en, fijándonos en la columna de la izquierda, llegar hasta el apartado Denuncias y Consultas, donde clicaremos en Comunicaciones Individuales. Una vez se abre, bajamos hasta el apartado Jurisprudencia, donde clicaremos en el enlace azul Base de Datos de Jurisprudencia. De esta forma accedemos a la página de la base de datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo primero que haremos será cambiar el idioma y a continuación clicaremos en Búsqueda de Documentos y seleccionaremos Avanzado. Aquí, por ejemplo, filtraremos por Estado, Entidad o Región Geográfica e introduciremos el nombre del país, que en este caso será España. Más abajo filtraremos por Comité, Artículos, los temas o Sesiones y seleccionaremos la última opción y, filtrando por tipo de decisión, Decisión sobre Fondo y finalmente clicaremos en Iniciar Búsqueda. Los resultados de la búsqueda se nos mostrarán 10 por página y, si clicamos sobre el icono de Descarga, podemos acceder a todas ellas en español. Ahora nos referiremos a las Observaciones Generales. Para acceder al enlace que nos llevará a la base de datos correspondiente, nos situaremos en la página de Inicio del Comité. Para ello, introduciremos en Google de nuevo Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y clicaremos en la primera opción, que es la página de Naciones Unidas. Una vez aquí, esta vez nos centraremos en la columna central y bajaremos hasta Observaciones Generales y clicaremos en el enlace azul Ver todas las Observaciones Generales en la base de datos de TV. En la nueva página que se abre vemos todas las Observaciones Generales y, si queremos verlas en los distintos formatos e idiomas, clicaremos en Visualizar Documento. En la página que se nos abre aparece una lista donde podemos acceder a los documentos en todos los distintos formatos y en los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Espero que toda esta información os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.